que nos grabe. Hubo un incidente muy fuerte, muy trágico este fin de semana en Teotihuacán. Si usted no lo sabe, ahí en Teotihuacán, cerca de las pirámides, ofrecen tours en globos aerostáticos y ocurrió pues un incendio en pleno vuelo cuando regresaban y las personas que contrataron este servicio, pues hubo ahí un percance terrible, se incendió la canastita de ese globo aerostático, dos personas perdieron la vida, dos resultaron heridas, se trata de una familia de papá, mamá, hija, una hija adolescente, papá y mamá pierden la vida, la nena que es, digo, hasta la adolescente, pero bueno, para mí es una niña, consiguió saltar del globo y presenta muchísimas heridas, pero según la tía ya va a ser intervenida quirúrgicamente, el operador del globo se dio a la fuga, pero también presenta una serie de quemaduras, de hecho, ya fue detenido, ya fue detenido este operador del globo, está ya hospitalizado, pero bajo custodia de la policía, con lesiones que según plantean no ponen en riesgo su vida, por otra parte, pues esta jovencita de 13 años que sobrevivió al incendio, pues fue de llevada de urgencia en helicóptero a un hospital donde se encuentre estable, aunque sí sufrió un politraumatismo, fractura, esto es, obviamente, no, 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 se lo voy a contar, ¿no?, como está escrito aquí, pero esto, usted, vamos, es lo que le comentábamos desde la semana pasada, ¿no?, hablarle ya de términos médicos está de más, pero plantean que trae una fractura proximal del húmero derecho y quemaduras de segundo grado en el cuatro por ciento de su superficie corporal, pero la buena noticia es que ella sobrevivió a esta situación, y mire, como padre de familia, si de pronto yo me hubiera envuelto en una situación tan terrible, vaya que buscaría que mis retoños sobrevivieran, ¿no?, y eso es lo bueno de todo esto, se ha intentado también satanizar al operador del globo, yo creo que tendríamos que cuestionar y también detener a los responsables de la empresa que operaba estos globos, ¿no?, eso también, porque, pues, bueno, muy, muy fácil culpar a los que están ahí nada más de situaciones menores, de empleados menores en una empresa, pero, pues, aquí hay que ver quién tiene esa empresa, qué, qué, cómo, por qué, por qué ocurrió el incidente, todo está bajo investigación, y nosotros, por supuesto, le seguiremos informando, le pido al equipo.